Bienvenidos a la segunda temporada de Seipa Emprende. Hoy tenemos una invitada muy especial, Margarita María Martínez de Mimejordieta.com. Bienvenida, qué gusto tenerte por aquí. Muchísimas gracias, hola a toda la comunidad de Seipa, yo estoy feliz de estar otra vez aquí en mi universidad. Qué rico. Cuéntanos un poquito qué es Mimejordieta.com. Bueno, Mimejordieta.com es una plataforma que pretende ser el encuentro entre los profesionales de nutrición y de la salud, las personas y el comercio, para que tengamos la posibilidad de alimentarnos mejor. O sea, transformamos vidas a través de la alimentación, conectando los actores. Bueno, ¿cómo nació esta idea? Bueno, mi inquietud inicialmente fue fusionar el tema de tecnología y nutrición y volver la tecnología una herramienta que fuera, así como es el celular nuestro, pues lo más cercano que tenemos, que uno pudiera tener acceso a tips, a recomendaciones nutricionales, a tener un nutricionista casi que en el bolsillo, que le ayude a uno y lo acompañe en un proceso de llevar una dieta mejor. Muy bien. ¿Y cuándo te nació la idea? O sea, yo soy nutricionista hace muchísimos años. No nos desfecha, sino en qué momento de tu vida. Pero hubo un momento en que me pregunté, pues, ¿cómo estamos haciendo las cosas? Estamos haciendo lo mismo que hace 10 años atrás, porque nos vamos transformando como con el contexto, nos vamos moviendo de acuerdo a lo que nos marca la vida, ¿cierto? Entonces, la vida nuestra es ya la tecnología de la mano. Casi que no pensamos en vivir sin un celular en la mano. Entonces, yo decía, qué rico uno tener en el celular el aliado, que en el momento de la comida me diga, pues, qué es lo que es comer. O qué rico que en el celular yo tenga la oportunidad de saber qué es lo que debo comer de acuerdo a mi salud, a mi estado de salud, a mi estado fisiológico. Qué rico uno tener una herramienta de esas de aliado. Entonces, yo dije, no, es que uno tiene que pensar, pues, como en tener la fusión. Y lo otro es que desde el trabajo como nutricionistas, uno se da cuenta que necesita mucho, mucho cálculo de nutrientes versus números. Entonces, qué rico tener la oportunidad de, por ejemplo, tener una tabla maestra detrás que te diga, listo, esos son los nutrientes. Y yo en mi dieta de hoy necesito, en el desayuno, en el almuerzo y en la cena, esto. Y a ver si ahí estoy comiendo la cantidad de hierro que necesito, la cantidad de calcio que necesito, la cantidad de proteína que necesito, por ejemplo, si soy un deportista o si es un niño, mi paciente está en crecimiento y desarrollo, que de una vez yo tenga la herramienta que me ayude a hacerlo más rápido. Porque la gente utiliza, digamos, hojas de Excel o utiliza otras formas. Pero esta plataforma te permite que tú pongas, por ejemplo, como nutricionista, pones cada uno de los alimentos que necesita tu paciente y te calcula inmediatamente. Entonces, agiliza mucho. Qué bueno. Sí. Vale la pena ser empresa con fondo a emprender. Tú fuiste una de las ganadoras, de las primeras ganadoras aquí en el CITO. Sí. Y hablando de aprendizajes, ese fue una gran experiencia, un gran aprendizaje. Digamos, es como la oportunidad de uno fogearse y de uno tener todas las presiones que se vive en el ámbito empresarial, digamos que al extremo. Porque uno tiene muchos compromisos con ellos, tiene que cumplirlos, tiene muchas interventorías con ellos y tiene que demostrar, tiene que ser, parecer y demostrar de qué está hecho uno y cómo, como empresario, es capaz de estructurar, digamos, una idea de negocio y llevarla hasta la ejecución. Pero además, ser capaz de responder a una cantidad de responsabilidades que son impresionantes con ellos, que son muy exigentes desde todo punto de vista. En tiempos, por ejemplo, tienen exigencias superiores a las de la vida real, casi pues, porque te dicen, listo, te retan todo el tiempo. Y para mí fue una experiencia muy enriquecedora. Digo que fue un gran aprendizaje porque fue en un periodo corto como es la ejecución del proyecto, ser capaz de manejar un séquito de gente, responder a todas esas responsabilidades, y además de hacer funcionar el negocio. Próximo reto de midieta.com Bueno, todo el tiempo estamos pensando en innovar, así como nos enseña Seipa y el centro de emprendimiento de acá, en innovar y en buscar nuevos modelos de negocio que nos den sostenibilidad y que nos permitan ser viables financieramente, porque sabemos que tenemos una propuesta que de verdad ayuda a la gente, pero ahora la forma es cómo viabilizarla y hacerla sostenible en el tiempo y hacer, por ejemplo, que un nutricionista diga, listo, sí, yo voy a usar la plataforma o qué rico que yo tenga otros apoyos que me ayuden a mantener la plataforma y usarla para llegar a más personas. Margarita María, muchas gracias por estar con nosotros en esta segunda temporada de Seipa Emprende. Esta es tu casa. Ay, muchísimas gracias. Muchas gracias al Seipa. Gracias.